El espárrago es conocido por sus beneficios para la salud, pero no todos los alimentos combinan bien con esta nutritiva verdura. De hecho, algunas combinaciones pueden ser realmente perjudiciales. Hoy exploraremos 10 alimentos que nunca deberías comer con espárragos. Las razones detrás de estas malas combinaciones te sorprenderán y cambiarán tu forma de abordar tus comidas. 1. Cítricos. Aunque tanto los espárragos como las frutas cítricas están llenos de nutrientes, combinarlos puede llevar a problemas inesperados. La alta acidez de las frutas cítricas, como limones, naranjas y pomelos, puede interferir con la absorción de los compuestos beneficiosos de los espárragos. Pero eso no es todo. Cuando se consumen juntos los espárragos y las frutas cítricas pueden crear una reacción química en tu estómago, que conduce a una mayor producción de gas e hinchazón, esta combinación puede causar una gran incomodidad, especialmente para aquellos con sistemas digestivos sensibles. Además, la vitamina C de las frutas cítricas puede dificultar la absorción de ciertos minerales presentes en los espárragos, como el hierro y el calcio. Esto significa que no estás obteniendo el beneficio nutricional completo de ninguno de los alimentos cuando se comen juntos. La leche, el queso y otros productos lácteos pueden parecer adiciones inocentes a tu plato de espárragos, pero cuidado, el calcio en los lácteos puede unirse con los oxalatos de los espárragos, formando compuestos que son difíciles de descomponer para tu cuerpo. Esta interacción no solo reduce el valor nutricional de ambos alimentos, sino que también puede llevar a la formación de cálculos renales en individuos susceptibles. El riesgo es particularmente alto para aquellos que ya tienen un historial de problemas renales. Además, la combinación de espárragos y lácteos puede ralentizar tu digestión, llevando a sensaciones de pesadez y letargo. Esto puede ser especialmente problemático si se consume por la noche, potencialmente alterando tus patrones de sueño. 3. Carne roja. Aunque un filete con una guarnición de espárragos puede sonar como una cena perfecta. Esta combinación podría estar haciendo más daño que bien. El alto contenido de hierro en la carne roja puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes en los espárragos, particularmente el ácido fólico. Pero los problemas no se detienen ahí. Cuando los espárragos y la carne roja se digieren juntos, pueden crear compuestos que son difíciles de procesar para tu cuerpo. Esto puede llevar a una acumulación de toxinas en tu sistema con el tiempo, potencialmente aumentando tu riesgo de varios problemas de salud. Además, esta combinación puede ralentizar significativamente tu digestión, llevando a sensaciones de incomodidad e hinchazón. También puede causar un aumento temporal en la presión arterial, lo que puede ser peligroso para aquellos con hipertensión. 4. Bebidas con cafeína Tu café de la mañana o té de la tarde podría estar saboteando los beneficios para la salud de los espárragos. La cafeína puede interferir con la capacidad de tu cuerpo para absorber los nutrientes de los espárragos, particularmente el hierro y las vitaminas B. Además, la combinación de cafeína y ciertos compuestos en los espárragos puede llevar a un aumento en la producción de ácido estomacal. Esto puede resultar en ardor de estómago e indigestión, especialmente en aquellos propensos al reflujo ácido. Pero quizás lo más alarmante es que el consumo regular de cafeína con espárragos puede llevar a deficiencias de nutrientes a largo plazo. Con el tiempo, esto podría contribuir a una serie de problemas de salud, desde anemia hasta huesos debilitados. 5. Alimentos procesados Los alimentos altamente procesados, como las papas fritas, galletas y snacks empaquetados, ya no son la mejor elección para tu salud. Pero cuando se combinan con espárragos, se vuelven aún más problemáticos. Los conservantes y aditivos artificiales en los alimentos procesados pueden reaccionar con los compuestos naturales en los espárragos, potencialmente formando sustancias dañinas en tu cuerpo. Estas reacciones pueden llevar a inflamación y estrés oxidativo, contribuyendo a varias enfermedades crónicas con el tiempo. Además, el alto contenido de sodio en muchos alimentos procesados puede anular las propiedades diuréticas naturales de los espárragos. Esto significa que no obtendrás los beneficios desintoxicantes, por los que los espárragos son conocidos cuando los combinas con estos alimentos. 6. Alcohol Aunque una copa de vino puede parecer un acompañamiento sofisticado para tu plato de espárragos. Esta combinación podría estar haciendo más daño que bien. El alcohol puede interferir con la capacidad de tu cuerpo para absorber los nutrientes de los espárragos, particularmente las vitaminas B y el ácido fólico. Pero los problemas no se detienen ahí. La combinación de alcohol y espárragos puede poner una tensión extra en tu hígado, ya que ambos necesitan ser procesados por este órgano vital. Con el tiempo, esto podría contribuir al daño hepático y otros problemas de salud. 7. Alimentos Altos En azúcar Los dulces y los alimentos azucarados pueden parecer inofensivos, pero cuando se combinan con espárragos, pueden causar algunos problemas inesperados. El alto contenido de azúcar puede interferir con la capacidad de tu cuerpo para procesar efectivamente los nutrientes de los espárragos. Además, esta combinación puede llevar a rápidos picos y caídas en los niveles de azúcar en sangre. Esto puede causar caídas de energía, cambios de humor y aumentar los antojos de más alimentos azucarados, potencialmente llevando a un ciclo de alimentación poco saludable. 8. Productos de soja Aunque la soja a menudo se promociona como un alimento saludable, puede no ser la mejor opción para combinar con espárragos. La soja contiene compuestos llamados fitatos, que pueden unirse con minerales en los espárragos, haciéndolos menos disponibles para que tu cuerpo los absorba. Además, la combinación de soja y espárragos puede llevar a una mayor producción de gas en tu sistema digestivo. Esto puede causar hinchazón, incomodidad y, en algunos casos, dolor abdominal. 9. Ciertas hierbas y especias Aunque las hierbas y especias pueden añadir sabor a tus comidas, algunas pueden no combinar bien con los espárragos. Por ejemplo, el romero y el tomillo. Contienen compuestos que pueden interferir con la absorción de ciertos nutrientes en los espárragos. Además, algunos condimentos picantes pueden irritar tu sistema digestivo. Cuando se combinan con espárragos. Esto puede llevar a ardor de estómago, indigestión y, en algunos casos, problemas gastrointestinales más severos. 10. Alimentos fermentados Aunque los alimentos fermentados como el kimchi, el chucrut y el kombucha a menudo son alabados por sus beneficios probióticos. Pueden no ser la mejor opción para combinar con espárragos. La combinación puede llevar a una fermentación excesiva en tu intestino, causando gas, hinchazón e incomodidad. Además, la alta acidez de muchos alimentos fermentados puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes en los espárragos, particularmente minerales como el hierro y el calcio. Pero lo más alarmante es que, para aquellos con sensibilidades a la histamina, esta combinación podría desencadenar reacciones similares a las alérgicas. Tanto los alimentos fermentados como los espárragos son altos en histaminas y cuando se consumen juntos, podrían causar síntomas como dolores de cabeza, erupciones cutáneas y problemas digestivos. Ahora que sabes qué alimentos evitar combinar con espárragos, podrías estar preguntándote cómo disfrutar mejor esta nutritiva verdura. La buena noticia es que hay muchos alimentos que complementan perfectamente los espárragos. Por ejemplo, los espárragos combinan maravillosamente con huevos. La combinación no sólo sabe genial, sino que también ofrece un balance perfecto de nutrientes. La proteína en los huevos ayuda a tu cuerpo a absorber más efectivamente. Las vitaminas y minerales de los espárragos. Otra gran combinación son los espárragos con aceite de oliva. Las grasas saludables en el aceite de oliva pueden mejorar la absorción de vitaminas solubles. Engrasa de los espárragos, aumentando su valor nutricional. Además, un chorrito de aceite de oliva. De alta calidad puede resaltar maravillosamente el delicado sabor de los espárragos. Para una comida completa, prueba combinar espárragos con proteínas magras, como pollo o pescado. Estas combinaciones proporcionan un buen balance de nutrientes, sin las potenciales interacciones negativas que hemos discutido anteriormente. Recuerda, la clave para disfrutar los espárragos. Es la moderación y la combinación inteligente. Aunque están llenos de beneficios para la salud, comerlos en exceso o con los alimentos equivocados puede llevar a problemas inesperados. Los espárragos no son sólo deliciosos sino también increíblemente nutritivos. Son bajos en calorías pero altos en nutrientes esenciales como fibra, vitaminas A, C, E y K y ácido fólico. También son una gran fuente de antioxidantes, que pueden ayudar a proteger tus células de los dañinos radicales libres. Recuerda, una dieta equilibrada es clave para la salud general, aunque es importante incluir alimentos ricos en nutrientes como los espárragos en tus comidas. Es igualmente importante disfrutar de una variedad de alimentos y escuchar las necesidades de tu cuerpo. Si encontraste esta información útil, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar las notificaciones. Volveremos con más fascinantes conocimientos sobre salud en nuestro próximo vídeo. Mantente saludable y nos vemos la próxima vez.